El Carnaval Finales del siglo XVI, el capitán general Guillén de las Casas introdujo el carnaval Y ha vivido durante estos siglos en esa dicotomía Necesitamos el exceso, necesitamos la moderación, el disfraz, el romanticismo En la colonia se hacía en las parroquias Después se empezó a hacer el paseo Hubo ya en el siglo XIX momentos de tremenda, como nos narra don Manuel Barbachano Terrazo Excesos, se le tiraba a la gente azul en la calle Lo que nosotros vimos después, globazos y cosas de esa naturaleza Que no es tanto la visión romana No es tanto agredirse unos a otros, ni mucho menos La visión romana, lo hemos dicho, es una fiesta Una taragadera de alcohol, que para qué te cuento Y una fiesta del cuerpo, los juegos de azar Todos terminan casi tirados De eso se trata Y ya hubo una, en la era de Nequenera, unos hermosos carnavales En los años 50 hubo una tentativa de hacer un carnaval turístico Pero no funcionó El carnaval duraba una semana, originalmente Luego se comprimió al viernes de corzo Una patente de corzo para iniciar las fiestas Un sábado de fantasía El domingo de paseo todo el día El lunes regional Y el martes que se llamaba de batalla De batalla de flores La gente, en lugar de tirarse azul Ese líquido se tiraba flores El carnaval, aún en esta concepción Era una fiesta de todos Era una fiesta que convocaba a todos Mérida es una ciudad dividida por castas todavía Esto se engendró en la colonia Hay un norte y hay un sur Hay un paseo Montejo este Presidido por las estatuas de los señores Montejo Que es el paseo aristocrático por excelencia Lleva el nombre del conquistador Imagínese usted Cuántas ciudades de México o de América Tienen ese detalle Aquí se celebraba Ahora ya no se celebra aquí Se celebra en Xmacuil Pero tiene que tener esa fuerza De convocar a todos Tiene que tener esa entraña democrática Que tenía Roma Tiene que tener esa entraña De felicidad para el pueblo Y de soltarse Y de reírse de sí mismo Que tal ¡Gracias!